Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Este es el episodio número 36 con Gaby Moreno. Gracias a Gaby por darnos el tiempo que nos dio para poder grabar la conversación, escuchar un poquito de la historia de ella. Como sabrán, el episodio pasado lo tuvimos que eliminar. Fue el episodio número 36 de Gaby Moreno, pero tuvimos un problema en la producción del audio. Gracias a nuestro compañero Andrés Duarte de Optimus Sound, que nos apoyó para editarlo y volverlo de calidad de podcast, porque lastimosamente en el episodio pasado, el que fue eliminado y por lo tanto ese es el nuevo, no se escuchaba muy bien la voz de Gaby Moreno. En este caso ya se escucha mejor, ya gracias a la edición y el conocimiento pues ya de una persona que es experta en toda la parte de audio, pues ya se puede aprovechar y sacarle el jugo al contenido que Gaby nos brinda. Así que muchas gracias a todos. Realmente se los agradezco por estar pendientes siempre de MB Podcast. Este es el episodio número 36 y creo que el contenido que logramos grabar en este episodio es algo súper valioso porque Gaby Moreno es una persona súper humilde, una persona que te inspira mucho a de verdad ser como sos, esforzarte para cumplir tus metas, sueños. Ella pues nos cuenta que tuvo bastantes fracasos durante casi nueve años, que la rechazaron tres disqueras, que hubo problemas, entonces ella tuvo que ver cómo hacía para emprender desde cero literalmente el poder que la gente escuche su música. Entonces creo que es algo bien interesante como ella nos lo cuenta, súper tranquila, súper feliz que eso le pasó porque sabe que a base de eso pues ella aprendió muchísimas otras cosas para poder ser la persona que es ahorita ya que pues como todos sabrán, ganadora de Grammy de Latinoamérica, es algo que no todos tienen. Entonces creo que es algo muy valioso y pues lograr conversar con ella pues es un honor para mí. Así que espero que les guste y de nuevo siempre, como saben, queremos darle el mejor contenido a todas las personas para que aprendan, se motiven y sigan aprendiendo y emprendiendo y acercándose a sus metas. Así que muchas gracias y este es el episodio número 36 con Gaby Moreno. Así que ya estamos en vivo, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Súper bien. Qué increíble el lugar en donde estamos. Es decir, la gente está viendo el video en YouTube. Estamos en la casa de Gaby de Santa Elena de Lago, que es increíble. Estamos en medio jardín. Sí. Es súper rico. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, la verdad sí. Aquí estuve unos días que vine a dar al concierto benéfico en la antigua. Y pues aprovecho a pasar unos días aquí con mi mamá. Esta es la casa de mi mamá. Ah, ok, ok, ok. Yo no tengo casa. Ok, pero qué rico. Estoy en la casa de mi madre aquí y vengo a pasar los fines de semana cuando estoy aquí en Guate con ella. Sí, ¿te gusta pasar el tiempo? O sea, veo que tal vez estar en la naturaleza es algo que te gusta o preferís estar en la ciudad con gente... No, no, definitivamente me gusta más esto, estar en la naturaleza. Sí. Y así es tu estilo de vida en Los Ángeles, ¿es dónde vivís? Sí, sí. Vivo en un apartamento que está en el norte de Hollywood y es un área muy bonita porque todavía puedes salir a caminar y salir y encontrarte un cafecito, un restaurante. No tengo que estar metida en el carro todo el tiempo, que no te agradezco, no tengo que estar metida en tráfico todo el tiempo. Tampoco, tal vez muchos saben, pero tampoco Los Ángeles es la ciudad ideal para estar caminando todo o para estar tomando transporte público. No es lo ideal. Pues no es ideal porque realmente no es muy bueno. Ah, yo pensé que sí. Sí, hubo un tiempo, recuerdo hace unos años en donde me quedé como seis meses sin carro y siempre llegaba tarde a todos lados porque los buses no llegan a la hora. Porque no hay, no es como en Nueva York, te metes al metro y... Sabes de que la hora, la hora. Sí, en Los Ángeles definitivamente tienes que tener carro para manejarte. Y estos conciertos que tú haces aquí en Guatemala son una honor, te gusta porque son beneficiosos, ¿tenés alguna parte tuya que busca eso de poder ayudar y aportar? Totalmente. Sí. Todos esos conciertos, de hecho este es el cuarto concierto que estoy dando como parte de una gira. Ah, qué bonito. Todo surgió, bueno claro, a raíz de la tragedia del volcán de fuego y quisimos apoyar a los damnificados y dije yo qué bonito hacerlo a través de un concierto y recaudar fondos y mandarlo a gente que realmente esté apoyando a esta gente y empecé a buscar, a ver qué fundaciones estaban ayudando a construir casas, porque eso era lo que más me interesaba, porque se dio muchísimo apoyo al inicio para la gente que estaba en los albergues, pero ya hay que ponerse a pensar en el futuro. Ya, cabal. Y entonces eso era lo que me interesaba, poder mandar ayuda a toda esa gente. Qué bueno. Bueno, vi lo que estaba haciendo Ricardo Arjona con la Fundación Adentro y me pareció verdaderamente maravilloso lo que él va a estar haciendo en los próximos meses, años, no sé cuánto va a tardar en construir tantas casas, pero... Pero al menos creo que poner tu parte, su grano de arena. Tu granito de arena, o sea, tampoco es que yo voy a recaudar tanto para construir tantas casas, pero el hecho de poder aportar un poquititito, eso me llena, me llena a mí, y eso es algo que siempre busco. Siempre digo que mi trabajo, pues sí, es mi trabajo, pero lo amo, y amo estar en la música, pero no lo veo como un trabajo a veces. O sea, es algo que yo haría estando en casa de amigos, escuchando la guitarra, cantando. Entonces, para mí, de verdad que no lo pienso ni dos veces cuando es algo para ayudar a la gente. Sí, y fíjate que creo que algo positivo también es de que das el ejemplo, o sea, a pesar de que no voy a irse en Guatemala, o sea, sí está representando a Guatemala, pero creo que alguien ve y dice, ok, Gaby está ayudando, o sea, yo tengo que ayudar, pues a pesar de que yo no sea famoso. Pues es que eso es lo lindo, y yo también veo a gente que está ayudando y esa gente me inspira. Sí, es como un exponencial. Exacto, en que todos logremos inspirar a las personas, nos inspiremos en otras cosas, al final de cuentas creo que la compasión es lo que más me inspira. Sí, qué bonito, qué bueno. Mira, ahorita me está acabando contando tu mamá, qué es lo que tenés ahorita por venir en los próximos seis meses, cuatro meses, a qué vas. Que me dijo que te lo preguntara, porque a veces es tan misha contar cosas que son bien importantes. No, sí, ahorita, la verdad es que vengo de dos años de estar realmente ocupada con muchísimo viaje, muchos conciertos, promocionando mi último disco que fue el de Ilusión, que se hizo ya hace dos años. Y te juro que no he parado, o sea, en estos dos años, bueno, no solo haciendo conciertos de esta gira de Ilusión, sino también estuve haciendo unos conciertos con los músicos de David Bowie. Ajá. Guau. Sí, eso no, David Bowie, no importa. Pues tocando, claro, todo un repertorio de David Bowie. Ajá. Estuvimos de gira por Europa, por Estados Unidos. Entonces también me gustó el haberme como que entrado a algo que no tenga que ver con lo mío, ¿verdad? O sea, siempre la música, pero... Es tu estilo, ajá. Claro, es mi estilo, es de mis más grandes inspiraciones de David Bowie, entonces... Aparte con los músicos que lo acompañaron a él, entonces... Y con otros cantantes impresionantes, uno de ellos es el corista de los Rolling Stones. Ok. ¿Cómo se llama? Se llama Bernard Fowler. Ok. Y el otro es el hijo de Sting, se llama Joe Sumner, y pues yo me pusieron a mí, la única mujer cantando estas canciones. Qué increíble. Claro, es una oportunidad que no voy a dejar pasar. Y bueno, todo esto para decirte que desde hace dos años no puedo pensar en un tiempo en el que he estado en Los Ángeles, que es donde vivo, más de un mes. O sea, llego a Los Ángeles y a las dos semanas, tres semanas ya estoy otra vez viajando a otro lugar. O sea, no he estado en un solo lugar un mes. Ya. Y eso... Llega un momento en el que ya te empieza a afectar un poquito. Sí, definitivamente. Entonces creo que es importante también darte un receso. Sí, porque tú ahorita llevas desde el 2009 sacando álbumes. Sí. O sea, llevas, ¿qué? 12. Sí. No, 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 no. Cinco álbumes porque he sacado álbumes cada dos, tres años. Ya. O sea, y cada álbum requiere que vayas a hacer una gira, que vayas a promocionarlo. Claro, ese es el ciclo. Ya. O sea, sacas un disco y luego haces tu promoción, luego vienen los conciertos. Y ese ciclo puede durar dos, tres años. O sea, hay gente que pues le extiende un poquito más, pero creo que después de dos años ya es hora de regresar a componer los temas y de pensar en el próximo proyecto. Ok. Entonces, para responderte a tu pregunta de manera muy larga, pues nada, este año voy a estar descansando un poco más. De verdad que estoy ya con muchas ganas de regresar a Los Ángeles y tener un tiempo también para componer y para estar tranquila y para pensar en lo que se viene el próximo año. Tengo un disco que he estado trabajando desde hace muchos años, es como un side project con arreglos de orquesta sinfónica. Ok. De temas así clásicos de Latinoamérica, pero no solo de Latinoamérica, sino también de Estados Unidos. Entonces hay canto en inglés, en español, en portugués. Y este proyecto está ya a punto de completarse y este sería el próximo disco. Y esos proyectos, ¿cómo los escogés? O sea, ¿tenés algún... O sea, desde hace ratos que los tenías planeado y lo vas metiendo en tu schedule de diferentes años? Bueno, este sí es caso aparte porque llevo diez años trabajando en este proyecto. O sea, desde el momento en que me empecé a juntar con la persona que hizo los arreglos de esas canciones, él se llama Van Dyke Parks, es un músico legendario de Estados Unidos que... Él tiene 75 años, él trabajó en los años 60 con los Beach Boys, es muy amigo de Ringo Starr. Ok. Le produjo su primer disco a Randy Newman, que es más conocido por el tema de Toy Story. Ah, ok. He's got a friend, pero él tiene una carrera de los años 60. Pero son canciones para películas, son canciones que él, o sea... No, o sea, solo te estoy dando un poquito de background de lo que este hombre ha hecho. Ok. Y entonces él hace arreglos, de hecho hasta en los años 60 le hizo arreglo a la canción de The Bare Necessities, del libro de la selva, de Beesley. Ah, ¿en serio? Él le hizo... O sea, te estoy hablando de un hombre totalmente... Sí, sí, sí. Es un así tesoro nacional de Estados Unidos. Y entonces lo conocí por otros amigos ahí en Los Ángeles y empezamos a hablar de la música que nos gustaba y pues él me platicó que le encantaba la música de Latinoamérica y que era como que el proyecto que siempre quiso hacer, pero que, pues, nunca había conocido a nadie que... ¿Tan pilas? No, 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 que nunca había conocido a alguien que cantara en español. No sé, no sé realmente por qué nunca pudo completar ese proyecto, pero la cosa es que nos conocimos en el momento adecuado. Y él me dijo, mándame canciones, canciones que a ti te gusten, yo también te voy a mandar ideas. Y bueno, entonces yo le mandaba con... Yo le tocaba la guitarra y se lo mandaba por e-mail y luego él me mandaba así el arreglo divino, que él lo hacía en su computadora, ¿verdad? O sea, con instrumentos de... Digitales, ajá. Y entonces dijimos, wow, qué lindo está sonando esto. Pero en ese entonces, hace 10 años, yo estaba por sacar mi primer disco y él también tenía otros proyectos. Entonces, ahí lo dejamos. O sea, lo dejamos como, ay, sería un sueño algún día, cuando tengamos el presupuesto. Porque, claro, estábamos pensando, esto va a ser, tiene que ser como una orquesta sinfónica y, pues, eso no es nada barato. Pero, entonces, ahí lo dejamos y, bueno, yo me fui a grabar mis discos. Cada uno se dio su vida, sus proyectos. Seguíamos platicando y, de hecho, hicimos un concierto en Dinamarca para un festival muy importante de allá, de rock, que se llama Roskilde Festival. Y lo invitaron a él, o sea, a presentar sus canciones, porque él es compositor también y ha sacado discos. Discos en los años 70, ¿verdad? Pero tiene, tiene como, le llaman un cult following. Ok. O sea, que tiene gente que, su gente que lo ha seguido desde muchísimos años y que conoce muy bien toda su historia. Y, entonces, lo invitan a él para que vaya a presentar sus canciones y él dice, oye, pero ¿por qué no hago eso? Voy a presentar mis canciones, pero también este proyecto que iniciamos hace unos años, porque esto fue en el 2010. Hace ocho años. Hace ocho años. Y, entonces, nos vamos a Dinamarca, porque encima le dicen, tienes a tu disposición la Orquesta Sinfónica de Dinamarca. The Youth Danish Orchestra. Ok. Y, entonces, allí presentamos por primera vez estos temas. Les encantó. Fue algo lindísimo, de verdad, sí. Nos quedamos picados. Ajá. Así, tenemos que grabar esto. Bueno, regresamos. Y, bueno, y otra vez no, no encontrábamos como que el presupuesto para poder grabarlo. Y estos presupuestos, ¿cómo funcionan? Es que, realmente, en esa época, yo no tenía disquera. Ah, ok. Yo estaba totalmente independiente. Había lanzado dos discos de manera independiente. Y mis discos, por ejemplo, el primero lo grabé en una casa, con mis amigos, en la sala. O sea, cero presupuesto. Mis amigos tan lindos me hicieron el favor. Ajá. Y así. El segundo disco, pues, ya yo me lo pude pagar con un poquito de ahorros que tenía. Pero eran, o sea, presupuestos mínimos, ¿verdad? Porque era con una banda de, ¿qué? Cuatro o cinco músicos nomás. Cambio esto y yo una orquesta sinfónica. ¿Cuántos son? Como veinticinco. Sí, más o menos. Ajá. De cinco a treinta músicos. Igual. Más todo lo que conlleva grabar a un orquesta de fuente, el estudio. Bueno. Igual. No, porque no puedes grabar eso en un estudio. Ajá, en una sala. Ajá, tienes que irse. Cada vez. A un lugar así, con el espacio necesario. Y entonces, no fue sino hasta el año pasado. Bueno, es que después también vino todo lo de Ricardo Arjona. Con la canción de Fisicúa. Fuiste tú. Me firmó a su disquera. Lanzó Postales, que realmente vino siendo mi tercer disco, pero mi primer disco bajo el sello discográfico de Ricardo. Y entonces así, y ahí ya, y otra vez nos alejamos del proyecto. Pero seguía, seguía como que muy presente ahí, que algún día tenía yo que hacer ese disco con él. Entonces, el año pasado, entre todas las loqueras, o sea, yo con mis viajes y todo, le dije, oye, ¿por qué no lo empezamos a grabar? ¿De un solo? O sea, yo le dije, grabémoslo por partes. Ah, ok. No tenemos el presupuesto ahorita para ir a un estudio a poner a 25 o 30 músicos, pero lo que podemos hacer es, o sea, por pedacitos. Llamar al, por ejemplo, al violinista que venga y que grabe sus partes un día. Y ahí que, luego, otro día que venga el del cello y que grabe sus partes y así. Nunca en mi vida había grabado un disco de esta manera. Eso sí. Y fue solo unís con los tiempos de cada uno. Claro, porque como ya teníamos tú grabado el en MIDI, en digital, entonces así lo fuimos haciendo. Y poco a poco fue como cobrando vida. Y ya lo veíamos como más, no sé, más real. Creo que esto sí va a funcionar, sí se va a poder hacer. Y tuvimos la suerte de que una compañía de Estados Unidos, porque la disquera con la que estoy yo está más que todo basada en Latinoamérica. Y esta compañía que está en Estados Unidos escuchó un poco de lo que estábamos haciendo y quedaron fascinados. Entonces nos dijeron, sí, queremos que terminen esto y nosotros lo podemos lanzar para Estados Unidos y para Europa. No Latinoamérica, por tu disquera. Latinoamérica sería mi disquera. Yo me lo lanzaría para Latinoamérica. Bueno, para ver si está larga la historia, el proyecto está así ya a muy poco de terminarse. O sea, ya grabamos todo, ya solo falta la masterización, y poner fecha de lanzamiento, que esperamos que sea primera. ¿Cuántas canciones son? Son en total 10 canciones. Wow. Todas son covers, excepto de un tema que se llama El sombrerón. Es un tema mío que ya salió en el disco de Postales, pero quise incluirlo porque este arreglo que Van Dyck le hizo, ese arreglo estaba desde antes que yo grabara Postales, que es de hace 10 años, y Postales salió en el 2012. Entonces, es como que el tema va a emigrar de un disco a otro. ¿Pero no le vas a agregar la parte de la orquesta? Es un arreglo totalmente nuevo. Ah, ok, ok. O sea, la canción la gente ya la conoce, hay gente que ya la conoce, pero el arreglo es... Es un cover tuyo con... O sea, tú estás haciendo un cover tuyo. Ah, vale, eso es, es un cover tuyo, pero ajá, es otro arreglo. Qué genial, qué bueno. Y ese es el proyecto en el que he estado aparte, también he estado componiendo temas y pensando también en mi propio disco inédito, que espero lanzarte. ¿Eso qué significa? Inédito es un disco con canciones propias, con canciones originales. Sin covers, ajá. Todo es tuyo, tú lo compones y todo. Exacto. ¿Y cómo vas con eso? Puede haber algún, uno o dos covers, pero porque la mayoría de las canciones son tuyas. ¿Cómo vas con eso? Ajá, pues ahí voy. ¿Cuándo lo puede esperar la gente que está escuchando? ¿Qué cosa? ¿Cuándo lo puede esperar la gente que está escuchando? No, no, eso es apenas... Sí. No, o sea, apenas estoy componiendo las canciones ahorita. Ok, y mira, y tus composiciones a base, ¿qué son, digamos, qué es lo que te inspira? Tu primera, la primera vez que escribiste una canción, no sé, yo creo que no es tan fácil, o sea, no creo que cualquiera pueda componer una canción. ¿Qué es lo que te inspiró o cómo funciona? La primera vez estuve componiendo unas canciones cuando estaba en el colegio, me acuerdo. Y sí, al principio como que te da como que cierto miedito. Yo, al menos así me pasó a mí. O sea, al principio yo, de verdad, me costaba mucho. Especialmente las letras, era como, ay, ¿será que estoy siendo honesta con las letras? Sí, porque cuando lo cantás lo tienes que sentir. Claro, tienes que sentirlo. Aunque no sean historias de uno, pero aunque sean historias de... O que te estás inventando algo, pero que... Las emociones. De un lugar con el cual la gente pueda conectar o entender lo que estás tratando de transmitir. Y fue todo un proceso. O sea, si yo te enseño las canciones que yo componía cuando tenía 20 años, o sea, no te lo vas a creer. ¿Qué? ¿No eran tan buenas o qué? Pues, o sea, yo las escucho ahorita y digo, no, no son tan buenas. Y es, o sea, estaba yo tratando de encontrar mi estilo. Incluso yo cantaba totalmente distinto. Ok. Y entonces, sí, es un proceso. Hay que, pero hay que... Hay una frase o dicho, no sé, que entre compositores dicen que la composición es 90% inspiración. 90% perspiración. Ajá, y un... Ajá, cabal. Y es tan cierto. Pero sí, es... O sea, es desigiración. Sí, creo que la inspiración es lo que te hace querer empezar y después es echar punta, echar punta hasta que te quede bonito. Exacto. Y saber cuándo termina. Ajá. Eso es cierto. Es como un pintor. Ajá. Cuando un pintor anda trabajando, ¿cuándo termina? O sea, eso también es difícil, como que ya tengo todas las estrofas, ya dije todo lo que tenía que decir, ok. Y ya después ya lo... Sí, porque uno incluso es hasta más autocrítico porque ahora no, me le puedo meter algo más y que no, eso no está bien. Y porque, pues, o sea, como tú decís ahorita, yo veo las letras de antes y yo no me... Pero te apreso que alguien que tal vez, no sé, está empezando, dice que esas letras son buenísimas. Sí. O sea, ahorita tú, porque ya has trabajado bastante, has estado subiendo la barra cada rato. Otra cosa que dicen varios compositores es que hay que escribir 100 canciones malas para que te salga buena buena buena. Exacto. Exacto. Y también, es cierto. Por lo que te digo, yo tengo, yo tengo... Sí, he tenido como unas 100 canciones que nunca, jamás en la vida nadie va a escuchar. Y que, sí, o sea, para mí no... Era donde... Era mi... ¿Cómo se diría? Mi práctica, mi entrenamiento, mi escuela. Mira, y ahorita, ahorita un día normal tuyo, ¿cómo funciona? O sea, digamos, estando en Los Ángeles, o bueno, si quieres, hablemos de dos. Cuando venís a Guatemala a descansar y uno cuando estás trabajando, ¿cómo es un día normal? ¿Dónde entra tu inspiración para la creatividad? ¿Un día normal? Es un día normal como el de cualquiera. Ajá. ¿No tenés rutinas? ¿No tenés algo? No, no tengo rutina. O sea, no, no tengo una rutina así que sea tan única o distinta a las normales. Pero, sí, por ejemplo, cuando estoy aquí en Guate, trato de buscar tiempo para estar con mi familia, para ver a mis primos. Mis primos son como mis hermanos. Y para ver a mis hermanas también. Eso, y estar tranquila. Pero lo de la composición, para mí, eso es un trabajo. Hay gente que dice, ay, andate a la playa a componer. Y yo, no, si voy a la playa, quiero descansar. Disfrutar. Tranquila. Es buen punto. De hecho, ahorita acabo de regresar. Estuve, hace dos semanas, estuve cinco días en Nashville, es decir, específicamente para componer. Ok. Todos los días me junté con compositores distintos para componer. Y saqué cinco canciones en esos cinco días. Wow. ¿Una al día? Eso es, ajá, una al día. Y ahora creo que empezamos a componer a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde ya habíamos terminado. Entonces, fue como bien rápido. Y eso es un trabajo. Ese es trabajo. Para mí, la composición es... O sea, es de lunes a viernes. Sábados y domingos, descansar, ir a pensar otra cosa. Bueno, solo esa vez. Sí. Porque era en este lugar, en Nashville, y me mandaron de mi casa editora. Ya. Que el publishing company, se llama. Y entonces fue un, sí, una asignatura, ¿no? Una asignatura, ¿no? Una asignatura que hay que ir a hacer esto. Ajá. Específico, es... De hecho, tres de esos temas los compuse para otros artistas, es de country. Y dos temas los compuse, pues, espero usarlos para mí. Pero eso me gusta también hacer. Mira, y cuando trabajas con otros compositores, ¿cómo funciona? Porque tal vez tú tienes tus ideas, o las de ellas, ¿cómo funciona eso? Es bien extraño, es bien... Y más que extraño, es bien interesante y fascinante. Porque una cosa es componer con alguien que ya, o sea, tengas toda la confianza, que ya te conozcas de años, y ya sabes que si te sale una idea mala, que te digan, ay, no seas terrible, no te importa. O sea, eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando te dicen, ok, vas a componer con tal persona que nunca en tu vida has conocido. Ajá. Y llegas a las 10 de... O sea, así fue, exacto. Esto me pasó ahorita en Ángel. Entonces, me dijeron, vas a llegar, y así el horario a las 10 de la mañana. Toco la puerta, sale esta chica que es re linda, es compositora también de country, y sale con su guitarra allá en mano. Yo como que, ok. Y un solo, nada que quiera andar. No, sí, pues... Va a romper el hielo un poco. También es como que nos sentamos y platicamos y hablamos, ok. Ella me contaba un poquito de lo que ha estado haciendo. Yo le conté también de lo mío. Le hablo yo a ella de lo que a mí me gusta, o sea, musicalmente, qué tipo de música me gusta. Como entrar en contexto, los dos. Ella me habla de lo suyo. Y luego nos ponemos de acuerdo. Ok, vamos a escribir una canción para mí, o vamos a escribir para alguien más. Si es para alguien más, ¿qué están buscando? ¿Qué tipo de letra? ¿Qué tipo de música? Y entonces así, poco a poco, lo vamos moldeando. Si es para mí, entonces yo le digo, ok. Si es para mí, yo soy la que tengo que tener la última palabra. Si no me gustan tus ideas, o sea, no te lo tomes a mal, ni nada personal, pero es que yo soy al final la que voy a tener que estar cantando estas canciones por nuestro día. Y quiero sentirme bien. Y yo sí tengo una, bueno, a esta edad. Ya tengo una clara idea de lo que me gusta y lo que no me gusta y del estilo y de mi esencia. Y hay ciertas cosas que sí me da por cosas nuevas que no me importa experimentar, pero hay ciertas otras que dirían, tal vez ahí no. Por ejemplo, un reggaetón. Ajá. No. Si viene Maluma y te dice, mirá, queremos grabar una. No. Bueno, depende. Sí, también hay que, hay que, yo sé que hay que estar abierto a todo, todo, pero sí. Ahorita, hoy te diría que no. Ok. Pero cuando me dicen algo de country, bueno, a mí me encanta la música folk y el bluegrass. Esos dos géneros son primos del country. Entonces, es muy, muy, muy parecido. Bueno, ya te estoy hablando como muy de... No, no, pero vale. De teoría musical. Pero, nada, es de verdad que una experiencia muy bonita porque al final, pues, paras con una canción y se siente casi como que estás pariendo. Con tu bebecito nueva. Sí, porque de verdad se siente así como, me da una canción. Igual. Y luego, pues, la grabas, haces un demo de la canción y luego la escuchas y dices, wow. Qué bonita. Qué bonito poder hacer eso. Y si algún día ve la luz que la gente vaya a conectar con ese tema y luego estás en los conciertos y que la cobré. Qué vale, qué vale, qué vale. Bien surreal. Qué bonito. Y te ha tocado con alguien que no te ha gustado trabajar y que te ha tocado componer algo y que tuviste que sacarlo. Sí. ¿Cómo fue? No sacarlo. No sacarlo porque jamás haría eso. Pero sí, sí me tocó una vez que no, de verdad no me estaban gustando para nada ninguna de sus ideas. Y lo que paró siendo es que yo compuse la canción al final, solita. Ah, ok. Y esta persona estaba ahí enfrente mío y, ¿qué te digo? El 98% de la canción es mía. Pero era para ti. Era para mí. Ah, ok. Y esa persona estaba ahí y al final, pues, me sentí mal. O sea, me sentí mal porque tuve que darle crédito. Porque no quería así como decir, ay, en mi canción. Porque la persona, pues, estuvo ahí conmigo y quiera que no, tal vez esa persona me inspiró a que me salieran ideas que no me hubieran salido si hubiera estado yo sola. Que vale. Es cierto. Entonces, así es como lo veo yo a veces. Y sí, eso me ha pasado. Qué bonito. Mira, ¿y cómo fue toda tu trayectoria de canto, de la parte artística? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías ese talento? Ay, desde chiquita. A los, o sea, mi mamá me cuenta que a los cinco, seis años ya te estaba cantando yo. Me metí a clases de canto y a los nueve años hice mi debut en el Teatro Nacional. Ya. ¿Y tú te recordabas de esas épocas? Sí, de eso sí me acuerdo. Me acuerdo muy bien de la primera vez que me paré en el Teatro Nacional. ¿Y si te gustaba? ¿Sí estabas como consciente que, ok, esto sí me gusta? O sea, sí me acuerdo que sentí así miles de nervios cuando me subí al escenario, pero que ya estando en escena, así como sentí una, sí, una alegría completa y me sentí muy cómoda. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, esto, esto, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y, o sea, tenerlo ya algo, una meta tan clara desde chiquita, de verdad que sí, es algo bien fuerte. Y tú tuviste, ajá, tú tuviste como que la facilidad que tu mamá también estuviera todo en este mundo artístico, a que si con alguien que tal vez, no sé, en el mundo empresarial y que fuera, no sé, como muy estructurado. Asumo que se te facilitó, pues, no pasaste los áculos. O sea, mis padres me apoyaron de chiquita. Pues mi mamá, claro, estando en el medio de la radio y de la televisión y locución, que quiera que no es artístico. Y mi padre era promotor artístico. Ah, ok. Él traía artistas. Por ejemplo, trajo a Tim Biriche en los ochentas. Trajo a Luis Miguel, a Ricky Martin. Entonces, cuando yo tenía diez años, hubo un par de ocasiones en donde me puso a que yo abriera los conciertos. Yo tenía diez años y abrí el concierto de Ricky Martin. ¿Nombre? Sí. ¿Y tú con tu guitarra cantando? No, no, no. Solo. Ah, solo. No, yo era una niña. O sea, no, no, ni siquiera había, no, ni siquiera estaba tocando guitarra, nada. Estaba cantando ocasiones de Disney. Wow. O sea, sí. Pero creo que es algo muy bueno de que ellos te dejaran probar, pues, como que, ok, ya da, fallar, pues. Sí, dale, pues. Eso te gusta, dale. Y es que sí. Y fallar para que vayas mejorando y vayas mejorando. Exacto. Pero sí, eso me encantaba. Sí. Qué interesante. Yo recuerdo un momento, un instante en donde, sí, en donde me haya sentido presionada o haya sentido, este, tanto miedo y tanta, tanto estrés. Nada, jamás. O sea, siempre. Fluía, fluía. Claro, sí. Era como adictivo, que terminaba de cantar y, bueno, ¿cuándo es el próximo? Cabal, cabal. Sí. Qué interesante. Fíjate que Cabal, nosotros tenemos un episodio con Arturo Castro, que es el, ajá, ok, él cuenta que también sus papás lo apoyan en todo y me dice, mira, te juro que si yo no hubiera tenido el apoyo de mi mamá, especialmente mi tío, porque su papá falleció y me decía, mira, o sea, es increíble cuando tenés el apoyo de ellos, y que sabes de qué vas a regresar a tu casa y tus papás están a preguntar mira cómo te fue y que no estén así como que a la madre, sino que realmente te motiven y en especial en tu caso, pues, que te ponían a cantar en frente de personas que incluso pudiste haber fallado y pudiste haber hecho el rey, no sé, pero que te dejaran probar, creo que es parte clave. Muchísimo, sí, eso me ayudó en la formación de artista, sí. ¿Y en el colegio tenías alguna característica o estabas pensando siempre en la parte de música? Sí, siempre estaba. ¿Te ponías a cantar a la media clase? Sí, sí, de hecho, todas, si les preguntas a cualquiera de las que fueron mis compañeras, o sea, y ahora me mandan mensajes así como, ah, la me acuerdo, la clase, solo te la pasabas cantando y en ese entonces, o sea, se hartaban, voy así como que ya, show, déjame cantar. Pero ahora dicen como, no, qué increíble, de verdad que seguiste lo tuyo y sí, es que era lo mío, eso era lo que quería hacer. ¿Y tú te graduaste en el colegio y estudiaste algo relacionado con música o estudiaste alguna carrera y poco a poco te fuiste metiendo otra vez? ¿Paraste en algún momento? No, nunca paré. Desde los 10 años en adelante has seguido, wow. Siempre he estado en la música. Wow. A los 18, 19 años tuve una gran oportunidad a través de un productor que es guatemalteco y que mi mamá conocía y que él vivía en Miami y él ya estaba trabajando con artistas más de pop latino pero él ya estaba así como que bien en el medio y mi mamá le habló de mí y le mandamos un demo y le gustó entonces fui, viajé allá con él y él me presentó es que así es, ¿verdad? Así es este negocio de cómo te vas moviendo a través de las conexiones, relaciones. Entonces, este productor me presentó a quien sería mi primer representante y este primer representante me llevó a audicionar a la disquera Warner de Estados Unidos. O sea, nada que Warner latina porque yo desde chiquita quería cantar en inglés y eso porque me encantaba el blues, me encantaba el jazz, el soul y entonces siempre decía este es el género que a mí me mata y que se me hacía como más auténtico cantarlo en inglés. Ok. Entonces, y veía a las cantantes que admiraban en esa época Mariah Carey, a Celine Dion, a Rita Franklin, a Whitney Houston. Así es lo que yo quiero hacer. Y luego, cuando empecé a tocar guitarra, me fascinaba Tracy Chapman, Cheryl Grove y bueno, entonces siempre era música en inglés. Yo casi nunca, nunca canté en español hasta o sea, exactamente hasta unos siete años después de haberme mudado a Los Ángeles. O sea, empezaste con la parte difícil antes. Y sí que fue difícil porque entonces me firma esta disquera de Warner, yo tenía 18 años, pero me dicen ok, te firmamos y sí podemos empezar a trabajar contigo en este disco pero tú tienes que ver cómo hacer para venir aquí al país. O sea, no te podemos patrocinar que eso es muy complicado entonces yo como bueno, entonces ¿qué hago? Vine y busqué una academia de música para llegar al país con visa de estudiante y entonces me metí a... ¿Y viviste sola? Sí, sí, sola, me fui sola y entonces me metí a estudiar música a esta academia que se llama Musicians Institute que está en Hollywood. Sí, que es súper famosa. Sí, sí, entonces ahí estuve. Bueno, y lo que pasó fue que llego a Los Ángeles y al mes me quitan el contrato porque llegó un nuevo presidente a la disquera y a todos los artistas nuevos que habían firmado decidieron quitarles el contrato y esto es una historia que fue muy, muy común entre los artistas en esa época, en los años... Que cambiaban de presidente entonces órale, ya no. Ajá, eso estaba pasando mucho, mucho en aquella época te estoy hablando del año 99, 2000. Ok. Y entonces me quedé sin contrato pero me quedé estudiando música y conocí a músicos, empecé, pues ahí sí que empecé a estar en el lugar donde quería estar, ¿verdad? Y haciendo lo que te gustaba. Luego a los dos años me llegó otro contrato con Sony. Ok. Sí, me firmó Tommy Motola y me firmó a esta disquera que se llama Epic que es parte de Sony. En esa época estaba firmada en esa misma disquera Shakira, estaba firmada Celine Dion, estaba firmada Fiona Apple, Macy Gray, muchas artistas femeninas, solistas, pero, y claro, Shakira, pero me vieron a mí como, ay, sí, tú eres latina y tocas guitarra, entonces sí, estarías bien para ser parte de esta compañía. Y ahí estuve como un año y compuse muchísimas canciones y al final cuando ya estábamos todos los que se hace previo a, bueno, perdón, en aquella época es lo que se hacía. Antes de sacar el disco tenías que hacer demos y todo esto y luego entonces ya la disquera te daba el presupuesto para ir a un estudio. Era tan difícil antes. Te estoy hablando de esta es la época en donde los artistas no se podían imaginar sacar un disco sin una disquera. Cabal, cabal. Queda que 90% de ingresos se las ganan ellos, algo así. Entonces, a mí me tocó vivir esa transición. Entonces, otra vez, la larga historia te la hago corta, se fue el presidente de la disquera y otra vez me quitaron el contrato. O sea, son dos veces que te pasaba eso. Y me pasó una tercera. Sí, hasta que llegó un momento en el que me acuerdo que el representante que yo tenía en ese entonces me dijo, ¿sabes qué? La industria está cambiando mucho, ya no se están vendiendo tantos discos como antes, ya estaba surgiendo plataformas, bueno, Napster, pero Myspace. Ah, ok, ok. Te estoy hablando de eso. Ya les dije que pasó menos mi edad. Pero bueno, sí, estaba Myspace y después me dice, mira, entonces, ¿por qué no? Graba tú en buscata, hay gente que te ayude y graba tus canciones y saca tu disco tú sola. Y yo, ¿qué? O sea, no podía pero ni concebirlo. ¿Cómo voy a sacar un disco yo sola sin una compañía? No puede ser. Él, sí, sí se puede, créeme, está cambiando la industria ahora es cuando. Yo como, ok. Y entonces me metí a grabar mi disco con unos amigos, como te estaba contando, en la sala de su casa, lo grabamos todo. Ahí fue donde está la canción esta de Amapola. Ah, ok. Bueno, ¿Este fue en el 2003? No, ese era en 2009. 2009, ah, perdón, 2000, a finales del 2007 estaba grabando el disco, salió en 2008. Y grabé este disco y lo lanzé, así que tuve mi release show en Los Ángeles y a las, sí, a las pocas semanas recibo una llamada de un amigo mío que era, que es pianista y que estaba de gira con Tracy Chapman y me dice, oye, que le enseñé tu disco a Tracy Chapman y le encantó. está preguntando si te quieres ir de gira con nosotros, o sea, abriéndole sus conciertos. Ajá. Yo en mi vida, en mi vida me había ido de gira. Ok. Me había dado mis conciertitos en Los Ángeles, en Barcitos. En Barcitos. Sí, como se empieza, creo que así empiezan todos. Ajá. Y eso fue como, madre, me quedé. Ahí fue cuando dijiste sí, o sea, sí, sí, hacer música. No, o sea, sí, ahí, ahí fue cuando dije, ok, la hice. Ajá. O algo, algo bueno está empezando. Después de tres fallas, o sea, después de tres, como que momento duros. Ah, perdón, un intern en donde estuve también cantando en bodas. Ah, ok. Sí, tres años fui cantante de bodas porque, pues, tocaba. Tenía que trabajar. Pero qué bueno, porque al final práctica, práctica, práctica hace las diez mil horas. Exacto. Pero entonces me fui de gira con Tracy Chapman en tres semanas. Yo es durita con mi guitarra, desde Boston hasta Los Ángeles y fue una experiencia. ¿Y qué hacían tus papás? Ay, felices. Sí. No llenos de orgullo, súper felices. Ellos, todo, todo lo que a mí me pasa de verdad que lo celebran conmigo. Qué buena. Todo, desde las cosas buenas y las cosas malas están ahí para, para apoyarme y para darme ánimos para seguir adelante. O sea, siempre he estado ahí. Y digamos, tenés algún, no sé, algún momento donde dudaste de seguir cantando y dijiste, ok, ¿será que esto es para mí? Sí, después de la tercera. Después de la tercera. Es que era cuando me quitaron ese contrato. ¿Y qué fue lo que pensaste? Pensé, pensé que tal vez no era para mí. O sea, dije, pero cómo, ¿cómo? Tres veces. Ajá, tres veces, o sea, ya. Y de verdad que sí fue un momento como de mucha incertidumbre. pero yo, y de, y de, no sé, de mucha duda, de estar pensando qué, qué, qué puedo hacer, qué más puedo hacer. Pero tenía apenas 22 años. Cal. Entonces, en ese momento uno no lo piensa así, uno dice, tengo 22 años. Todo el mundo me decía, por favor, soy una bebé. Cal, cal. Estoy empezando, seguí, seguí. Así es. Entonces lo que hice, ya me acordé. Me metí a clases de teatro. Ah, ok. Sí. Dije, ok, voy a cambiar, voy a cambiar el rumbo, porque me gusta la actuación. De chiquita estuve en una academia de actuación y me encanta. Y hasta la fecha me encanta, bro. Estuve tres años. Dije, ok, voy a, 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 como que shake things off, ¿verdad? O sea, tratar de, de salirme de, de este mundo, de la, no, no, no mundo de la música, sino. Solo cambiar de. Solo cambiar un poquito el rumbo. Pero al final te iba a servir si en dado caso seguías. Claro. Ajá. No te sirve. Ajá. Desenvolvimiento escénico, qué sé yo. Los contactos, todo. Todo. Entonces ahí estuve tres años, aprendí muchísimo y. Eso fueron tres años después de haber sido la tercera vez que te cambian de. O sea, la tercera vez, te estoy hablando en el, fue en el 2004. Ok. Cuando me hicieron eso de la tercera disquera. Y estuve en clases de, de teatro hasta el dos mil seis, dos mil siete. Y ahí fue cuando empezaste tu disco sola. Ahí fue cuando ya estaba yo como ya, ya tenía ganas de. Ok. Y regresar. No hacer eso que llevo siete años aquí en Los Ángeles y no he grabado un solo disco. Claro, ya, ya entendía yo por qué, porque nunca, nunca se había dado esa oportunidad con las disqueras y eso, eso también lo veo como una bendición, porque muchas veces lo que pasó con lo que pasaba con los artistas en esa época era que grababan su disco. Imagínate, y cuando entraba un nuevo presidente, les quitaba el contrato. Y ellos se quedan con el disco. Ajá, o le llamaban shelf, they shelved the record. Ajá, como que lo metieron en un almacén. Ajá. Imagínate, o sea, de haber hecho todo ese esfuerzo, todo el trabajo, grabar tu disco, estás ya con la ilusión de que va a salir y nada. Y la propiedad del disco es de la disquera. O sea, vos sos como que una herramienta que ellos usaron para, wow. Te vas con Pancho. Y entonces, eso sí, yo siempre digo que agradezco y de verdad fue una bendición que a mí siempre que me sucedió, eso de que me quitaban el contrato, sucedía justo en la etapa donde estaba yo apenas grabando demos. Ok. Nunca llegué a grabar un disco. ¿Sentiste que tenía que pasar? Sí, eso estaba así como que ya viene, pero y nunca pasaba. Ok. Entonces, eran pruebas, creo que eran como pruebas, así como que qué tanto lo querrá. Otra escuela. Cabal, cabal. Otra escuela. Todo eso me sirvió de verdad muchísimo. Entonces, cuando ya grabé mi primer disco, ya fue como, wow. Otra cosa linda que me pasó cuando grabé el primer disco, es que no tenía yo a ningún representante de la disquera diciéndome qué hacer. Cómo tenía que suena la canción, qué estilo, cómo debía cantar, cómo debía de ver y de vestir. Porque eso también pasa mucho con las disqueras. Sí, es un mundo, digamos, yo estaba escuchando, no me acuerdo que él estaba hablando con alguien cabal y me decía, mira, ese mundo es horrible. O sea, que te mandan a fiestas para que vayas a hacer networking, la gente conozca tus cosas y vos dices, puchica, pero yo no quiero. De verdad. Y pues, ahí fue cuando dije yo, qué libertad. Ajá. O sea, tengo total control de creatividad, puedo hacer lo que a mí me nazca, lo que me suene más honesto y más real. Y si la gente conecta, qué lindo, eso es lo que se le digo. O sea, pero lo primero es que a mí me gusta. Que yo me sienta bien con mi música. Entonces, eso me pasó con el primer disco y de verdad que sentí algo increíble cuando me dijeron que a Tracy Chapman le había gustado. Y peor que te diga, mira, acompañarnos a una gira. Ajá, he abierto la gira. Increíble. Y luego cuando terminé la gira con Tracy Chapman, me invitó Annie B. Franco. Ok. También a abrirle su gira en Canadá y Estados Unidos. ¿Eso fue despuesito de la gira? O sea, terminé la gira con Tracy Chapman, en la secas, en agosto y en noviembre ya estaba de gira con Annie B. Franco. Sí, porque tú tu segundo disco lo sacaste en el 2010. En 2011. 2011 fue. O sea, esperaste un año todavía para moverlo, ver cómo funcionaba. ¿qué hice? Bueno, componerlo. Ah, eso, componerlo. Sí, porque en el 2009, entonces fue esto de las giras. En 2010 estuve componiendo y grabando el disco y salió en el 2011. Ok, mira, y desde 2009, digamos, la sexta primer disco, tú tenías que trabajar como para seguir viviendo, o sea, manteniendo ese estilo de vida, de seguir trabajando, porque no creo que sea tan fácil de vender, de sacar un disco y ya se vende, sino que eso es un tiempo. ¿Cómo funcionaba ese estilo de vida? ¿Cómo lo manejaste? Mira, es de muy, le decimos open now, ¿no? Ajá. Hay meses donde sí te va bien, por ejemplo, cuando estaba de gira con Tracy Chapman, ahí me pagaban y me fue bien, y vendí muchos discos en los conciertos. Y la gente se enteró de ti. Sí. Ajá. Pero ahí me fue muy bien, y lo que gané en esas tres semanas, con eso pude vivir por cinco meses. Ok. Pero también otra cosa era que me había firmado una casa editora. Ah, ok. ¿Qué es diferente a una casa de discos? Ah, exacto. ¿Qué es la diferencia? La casa editora es la que se encarga de manejar tus composiciones. Ok. Entonces, lo que generan tus composiciones. Se le llaman publishing companies. ¿Ya? Entonces, como tú escribes una canción, y digamos que una serie de televisión la quiere usar. Ah, ok. O sea, te ayudan a revenderlo. Ok. Tiene que pasar por la casa editora, la casa editora se queda con un porcentaje, pero la casa editora es la que está ahí. Vendiendo y negociando. Ah, qué interesante. Entonces, estaba con esta casa editora, y me tuvieron como por tres, cuatro años, y cada mes me pagaban un sueldo. Ok. Sí, entonces era como que yo solo tenía que entregar como unas diez canciones al año. Que te servían a ti. Claro. Porque tú las tenías que componer. Sí, pero ese era como mi, ¿cómo se le llama? En el contrato, eso era lo que decía, que yo les daba a ellos diez canciones, y entonces ellos me pagan mi sueldo. Pero esas canciones, ¿era de propiedad de ellos después? ¿O era como que, muchas, úsenlas, si da o caso la venden, qué bueno, si no, no. No recuerdo el contrato. Ah, no, el contrato que hice con ellos, sí, eran de ellos. no la parte del máster, sino la parte del publishing. Ok. La parte del máster es, el máster es lo que, la grabación en sí, los instrumentos. Ajá. Ese es el máster. El publishing es la canción. Es escrita, la música. Ya, ok. Se separan dos, ya vamos a dar una clase de... No, sí, sí, pero qué bueno. Es para que estén en contexto a la gente. Sí. Ok, y después del primer disco, te firmaste con esta casa editorial, 2010. 2011 sacaste el otro disco. Exacto. Y ese, ¿cómo fue? Siempre lo hiciste igual de la misma manera, o ya tenía más presupuesto. Entonces, ahí ya había ahorrado un poquito, entonces ya lo pagué yo. Ok. Pero igual fue así como que le pedí favores a algunos activos. Poco a poco, es que así es. Así es que, sí, a veces hay que ser así, pero sí, lo grabé y salió. Y recuerdo que cuando salió, el disco se llama Illustrated Songs, y todas las canciones, el primer disco tenía más que todo canciones en inglés, y este segundo disco ya tenía más, era más balanceado, como que la mitad español, mitad inglés. Sí, y tú también cantaste en portugués. Sí, me gusta cantar en portugués, o sea que no en ninguno de mis discos he cantado en portugués, hasta ahora. Eso es VIP exclusivo. Sí, pero recuerdo que cuando salió este disco, de Illustrated Songs, se fue para el número uno, en el top 10 de iTunes. Fue algo loco, porque hice una entrevista para NPR. Ah, sí, NPR, sí, y eso es en podcast ahorita. Ajá, para NPR, hice una entrevista para All Things Considered, y también hice el Tiny Desk, el Tiny Desk Concert. ¿Qué es eso? No. Es, es un Tiny Desk. Ajá, es literal. ¿En serio? Sí, no, 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 es toda, es una serie que tiene NPR Music, que empezó desde el 2000, creo que en el 2010, empezó por ahí, yo fui como de las primeras que hice esta serie, en donde ponen artistas a cantar tres canciones, así en plan más acústico, literalmente detrás del escritorio de uno de los que trabajan ahí en NPR Music, y por eso se llama Tiny Desk, porque es un escritorio así bien pequeño, y hasta la, o sea, ahorita si vas y buscas en YouTube, hasta Adele ya hizo el Tiny Desk Contest, o sea, sí es, eh, concert, pero es que también ahora hay Tiny Desk Contest, ah, ok, y otra historia, eso fue evolucionando, otra historia es que a mí me nombraron, eh, jurados, ah, de Contest, ah, ok, el año pasado, y este, y cómo te fue con eso, increíble, porque imagínate ahora yo, yo tengo que, eh, como otros dos, eh, famosos pesos, que están en lo mismo, tenemos que escoger a quién gana el, el Tiny Desk Contest, qué interesante, pero la verdad es que NPR, me ha ayudado muchísimo, y cómo conseguiste NPR, ¿surgió de qué? Surgió por un, eh, un señor, un publicista, al que conocí, conexiones, relaciones, y ahorita estoy tratando de pensar cómo lo conocí, hasta que no recuerdo cómo lo conocí, pero, eh, le, o sea, lo contraté, le pagué, y, y él me consiguió, mira, y estas conexiones, tú tal vez ahorita ya las, ya que volteas a parar, decís mucha, no sé, haga networking, pero en ese momento, eran casuales, o tú en serio buscas, ok, le voy a hablar a él, para desarrollar algo, o solamente te aparecía, y qué andas, y, creo que con él, estoy hablando de verdad, de bajar libros, y recuérdame, pero creo que a él lo conocí, porque fui parte de un proyecto, sí, creo que eso fue, yo fui parte de un proyecto, de un disco, para niños, ok, eh, sí, y, o sea, a mí me contrataron, como solo cantar las canciones, unas canciones que ya estaban escritas, y, y era un disco para, enseñarles español, a, a niños de Estados Unidos, algo así, o, y por medio de la música, sí, por medio de la música, qué bonito, algo así, entonces, eh, fui a dar unos conciertos, porque el, el, el disco logró, grabé en Washington D.C., vimos un concierto en Washington D.C., y recuerdo que la, la persona que produjo este disco, quiso darle como más, eh, cobertura, al, o sea, más, más exposure al, al disco, para que más gente lo escuchara, entonces esta persona contrató a este publicista, ok, entonces ahí lo conocí, y entonces cuando él me escuchó, me dijo, oye, me encanta lo que haces, eh, y yo le di un disco, y le gustó, y así, entonces cuando, y cuando ya, cuando ya estaba pensando como que, ¿qué más puedo hacer con este disco? Aparece esa persona. Ajá, dije, ay, tal vez pueda trabajar con él, y a ver qué, qué sucede. Ah, y lo contactaste. Claro, ah, qué increíble. Sí, 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 le dije, ay, te acuerdas que trabajamos con tus hermanos, ¿qué te parece si, si me puedes apoyar ahora con mi disco? Y si él, sí, súper, y, bueno. O sea, lo importante de las conexiones. Tiene muchos contactos, de hecho, ahorita, pues, trabaja hasta con, con Juanes, y con J Balvin, pues, sí, sí. Mira, hablando a cabal de ellos, ¿cómo ves ahorita todo el movimiento de la música que está surgiendo como que la parte del reggaetón y todo eso? O sea, ¿qué es una tendencia? ¿Será que, no sé, a la gente ya le gusta más lo no tan complicado y que todo lo repetitivo? Porque para mí eso no es música, para mí eso es algo que se repite y solo le cambian la letra y todos hacen lo mismo. O hablan de lo mismo. Hablan de lo mismo, pero ¿cómo? Sí, ¿qué ves ahí? O sea, ¿sabes que a la gente ya le gusta lo fácil? No sé. Pues, no sé, yo creo que siempre pienso que hay un público para todo. Pero es que están agarrando demasiado público. O sea, veo las cuentas de Instagram y 120 millones de followers y yo digo, no puede ser, o sea. Pero siempre, yo siento que en todas las épocas siempre ha habido más de algún tipo de música que uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué es la música tan popular? O sea, o sea, y hasta me pongo a pensar en los sesentas cuando salieron los Beatles. imagínate la gente mayor de esa época diciendo que era música. Sí, 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 es cierta, es cierta, es cierta. Es música, pero para ellos no era música. Ajá. No te estoy diciendo que eso sea, no voy a comparar a los músicos jamás. Pero, pero no sé, de verdad, no sé, no sé por qué es tan, tan popular. Tal vez por eso mismo, porque es tan, es tan simple y es tan fácil. Memorizártelas incluso. Es como, es como aprenderte una canción de niño. Ajá. Y se te queda, se te queda muy rápido. Porque a la gente le cuesta un poco, a veces, profundizar. Ajá. Y pasa con todo en esta vida. O sea, imagínate, yo, yo lo comparo, digamos, el reggaetón, con esta música que vende tanto. Lo comparo con, con la comida rápida. Ajá. Rápido puedes ir a McDonald's, rápido puedes ir a Burger, rápido, ¿verdad? Y comerte toda esa comida, que no es, no es buena. Ni es buena. No te hace bien, no te hace bien a tu espíritu, a tu alma. Solo te satisfaz en ese momento y ya. Porque lo que pasa también es como que esta, esta, esta música suena y suena y suena, pero será que realmente en unos 20 años se van a acordar. Las canciones se van a acordar de esos artistas. No es como las músicas, le llamo el rock de, de antes de los 60, de los 80. Ajá. Es que realmente va a durar tanto. El tiempo lo dirá. Sí. Pero yo, personalmente, pienso que eso va a ser muy difícil. Sí, yo también. Y entonces, tampoco, tampoco pienso que hay que decir a la gente, no, escuchen esa música, no. O sea, todos tenemos esos gustos personales y el derecho a escuchar lo que nos, lo que nos guste. Y yo también tiendo a ser un poquito más purista. A veces me paso demasiado, pero. ¿Qué es purista? De que no escucho nada de lo que está sonando en la radio, por ejemplo. No escucho. Escogerlo. Tú escoges. Purista en el sentido de que yo escucho mucha música vieja. Ya. Yo solo compro vinilos, ya ni siquiera, ya no compro CDs. Vintage. Ajá. No compro ni, no me gusta escuchar la música en Spotify. Ah, ok. O sea, cuando hay que escuchar algo nuevo está bien, pero, pero cuando ya quiero tener una experiencia de, ok, quiero escuchar este disco. O sea, la música para ti es una experiencia. Total. Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un disco de principio a fin? Puchigas, no sé, hace 15 años más, tal vez. El de Lean Biscuit, me recuerdo que era el que tenía mi hermano que me lo prestaba. Y ahí le escuchabas todo. Sí, porque no había otra opción ahorita. Tengo miles de playlists. Playlists. Todo mezclado. Que es lo peor de todo. O sea, de la nada, una de rock, una de blues, una de... Y solo tal vez una canción de un disco. Cabal, cabal. Es cierto. Y la mayoría de gente es como escucha la música. Y yo no, no puedo. Pero ¿qué es lo que ves? O sea, tú decís, no, este disco es como... Primero tengo que tener algo tangible. Tengo que tener algo, un disco en vinilo es increíble, porque primero que todo es el formato más cercano a cómo se grabó la música. Y esto tendría que ser otro, teníamos que hacer otro podcast para hablar de todo eso. Pero el arte, leer las letras, leer los créditos, leer quién compuso las canciones, quién fue parte de las canciones. Y eso nadie sabe. Ahorita en Spotify no te sale, como que, ah, lo escribió que él... No sabes nada. Es cierto. Eso te sale el cantante y la canción. Pero ¿quién lo compuso? Ajá. ¿Quién tocó este solo de guitarra? Ajá. Si es que todavía eso no se sabe. Sí. ¿Quién lo produjo? ¿Me entiendes? Qué interesante. todo eso, a mí sí, de verdad, me hace falta. Y cuando yo pongo un disco, le doy mi completa atención. O sea, yo no me gusta estar escuchando música y trabajando en la gófila. o en mi teléfono. Bueno, o sea, yo sí le quiero dar el respeto a esa música. Es lo que sabes, cabal. Sabes tú lo que lleva. Todo el esfuerzo que conlleva el terminar un disco. Es cierto. El pensar en la secuencia. Ala, esta canción va re bien aquí de tercero. Con esta hay que finalizar el disco. Y para que la gente ni siquiera... O sea, tú el disco lo escuchas de la primera a la última. mamá. Sí, o sea, los discos que yo compro los escucho y me encanta porque escucho el lado A y luego le das la vuelta y el lado B. Que hasta suena cuando le pones el... Qué bonito es eso. Pero cuando yo estoy terminando de ponerle los toques finales a mi disco, o sea, para mí lo más importante es pensar en la secuencia. Ajá. Y yo sé, yo sé que va a ser un mínimo porcentaje de gente que va a escucharlo de principio a fin, pero me pongo a pensar en esas personas que realmente quieran tener esa experiencia como lo hago yo. Pero yo creo que con que haces esto ya la gente le va a hacer razonar y decir, ok, o sea, sí conlleva un montón, o sea, a Gaby le costó esto. Sí. O sea, creo que vale la pena darle el respeto de algo que vale tanto, Es que ¿sabes cómo lo veo? Como que si, como que si estuviera haciendo una película y solo vas a ver una escena. Ajá. Vas a ver la película completa. ¿Cómo así? Qué mal. Es como... Es cierto. Tal vez es un pensamiento muy... No, 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 pero es que tú sabes, yo creo que lo que tú sabes es todo lo que conlleva, o sea, escribir 12 canciones, 10 canciones, o sea, no es nada fácil. Y grabarlas y el esfuerzo de pagarle a los músicos y al... De primero conseguir el capital para poder empezar. Conseguir el capital que en estas... O sea, estamos en una época en donde no es nada... Ajá. No es nada barato y las disqueras pues ya casi... Ya no hay tantas. Ajá. Hay muchísimos artistas ahorita que son independientes, entonces... Usan YouTube, ¿Tú usan...? Aún más con los artistas independientes. Hay que apoyarlos porque, o sea, a veces hasta pagan todo lo de sus ahorros para pagarse su disco, para lanzarlo y que... No, no sé. En mi caso es como que quiero darle el respeto que se merece. Y para mí eso es escuchar. Definitivamente. Digo que tenés... Aunque sé una vez. Sí. Todo el tiempo estás escuchando el disco entero, pero una vez y compres el disco y que compres el disco es otra cosa. Ajá. Que ahorita... Pero todavía venden los discos. Creo que en Apple ya no, a partir del otro año ya no van a vender nada. Ya todo se va a ver... Streaming. Ya todo es streaming. Ya. ¿Cuánto fue la última vez que compraste? Sí, por eso. Entonces, no te estoy... Así es como que todo culpable. Solo es la realidad. Y todos los músicos nos tenemos también que poner creativos. Entonces, como... Ala, ponemos este disco y... ¿Cómo vamos a hacer para generar? ¿Cómo vamos a hacer para... para vivir, para subsistir? O sea, entonces, la manera en como muchos lo están haciendo es a través de los conciertos. Y por eso también para mí yo siempre le digo a la gente es como si les gusta un artista vayan por favor a ver un concierto. ¿Una vez alguna? No saben cómo lo van a ayudar. Especialmente si es un artista que ven que... O sea, no es una Adel que tengas en estadios ni nada sino un artista que... Que está... Está hustling ahí para poder llegar a... Que está empezando o que se está presentando en teatros o qué sé yo. O sea, de verdad que si realmente quieres apoyar a un artista que admiras anda a verlo en un... Qué interesante. Y no te estoy hablando de artes internacionales también aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala es donde más se necesita eso. ¿Cuál? Los artistas de verdad es que urge urge que la gente vaya y apoye el talento que hay aquí. Y sí hay talento la gente dice ay no, todo lo bueno viene de afuera. No. ¿Por qué dicen eso? Porque ni siquiera... Porque no saben ni conocen. no conocen, no han escuchado todo lo nuevo que hay. No salen a ver conciertos. Entonces, eso me gustaría. Qué buen mensaje. Mira, tenemos poquísimo tiempo. Solo creo que terminemos la línea de los discos cuando te nominaron tres veces a un Grammy. Ganaste uno el de... ¿Cuántos cuatro? No, 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 no. La primera vez fue el Latin Grammy que gané de... Ah, ¿de un solo la primera? Sí. Ah, qué buenísimo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa creencia? Fue increíble. Estaba... Cuando me nominaron no me lo podía creer. Me acuerdo que me invitaron a que anunciara a los nominados junto a otros artistas. Estaba Alex Sintek, estaba Natalie Cole, estaban otros artistas. Y yo pensé, ay, qué bonito, me invitaron solo para anunciar a los nominados. Y pasó Alex Sintek y entonces dijo, ok, los nominados a lo mejor nuevos artistas son... Eran 10. Y mi nombre lo dijo, fue el último. Y Gaby Moreno, yo... ¿Qué? ¿No lo sabías? No, yo me... ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Sí, fue un momento de verdad que muy, muy loco, muy surreal. Y entonces... Bueno, eso es la nominada. La nominación. Y luego, pues ya, fui a los Latin Grammys. Ah, fue increíble. Lo puedo comparar como... ¿No estás casado? No, yo no. Ok. Para los que están casados. Como el día de tu boda. Ajá. Así se siente. Ok. Así se siente. Ese nuevo comienzo de algo. Desde que estás buscando tu vestido para los Latin Grammys al día que... El día llegó y te pruebas tu vestido y luego vas y toda la gente te felicitas. es algo como... Ajá. No había experimentado eso desde mi boda. Tal vez cuando me gradué podría ser algo similar. Pues yo sé que no, pero algo así como... Toda la gente te anda felicitando y todo. De verdad, una alegría inmensa. Y lindo porque ves a muchos artistas, a tus colegas que están ahí también. Es un día de celebración. Pero esto... ¿Este premio fue por un disco o fue por una canción? Fue... A ver, fue después de que haya salido el dueto con Ricardo Rejones. Ok. Y después de que ha salido mi disco de postales. Ah, ok. Entonces, no sé exactamente cómo hacen ahí el... Cómo eligen. Porque, o sea, yo tampoco me consideraba nueva artista. O sea, ya llevaba tres discos, pero para el medio artístico, realmente, yo me di a conocer en Latinoamérica por el dueto con Ricardo. Ya. Aunque yo ya haya sacado discos de manera independiente, o sea, yo siempre estaba de manera independiente y había hecho ciertas cosas en Estados Unidos y en Europa, pero no en Latinoamérica. Ya. Entonces, para Latinoamérica, para los Latin Grammys, yo era nuevo. Ok, qué buenísimo. Y cómo ves, desde que ganaste ese Latin a cuando la tercera vez que te rechazaron, ¿cómo ves eso? O sea, cómo decís, a la madre, qué bueno que sí, me dijo este que siguiera trabajando en mis discos, o sea... Sí, pues mira, la verdad es que lo veo como todo en esta vida. O sea, que hay momentos de... Siempre van a haber momentos de incertidumbre, siempre hay cambios y siempre hay que... hay que seguir buscando como que tu norte. O sea, va a haber momentos en los que haya obstáculos, pero siempre hay que... hay que seguir adelante y no darse por vencido. Claro, claro. Eso es. ¿Puedo ponerle pausa? Sí. Vamos. Nos agarró la lluvia, pero ya... Ya estamos otra vez. Pues sí, entonces, la pregunta era, ¿cómo fue ese brinco? de... Bueno, no brinco, pues, pero porque pasó, ¿qué? Como cinco años. Desde la... No, más. Como diez años. No. Desde la tercera vez que te... 2004 a cuando era el latín, 2013. Sí. Nueve años. A ver, nueve años. Sí, sí. Pero qué bonito, pues, que... Pero es que sí, todo fue... Fueron etapas distintas. Cada disco... Cada disco, pues, me trajo algo nuevo, algo distinto. Fui aprendiendo en el camino, cometiendo errores y esto y lo otro, pero siempre... Es necesario, ¿no? Pero siempre aprendiendo. Exacto, siempre es necesario. Y aprendiendo de eso y creciendo, creciendo como compositora, inspirándome en nueva música, en nueva... Empecé a escuchar más música de Latinoamérica, empecé a... a conectar más con mis raíces. ¿Te acuerdas que te decía que a mí solo me gustaba cantar en inglés? Sí, sí. Entonces, decidí... Fue un nuevo... O sea, fue una nueva etapa. Decidí sacar postales. Es un disco completamente en español. Sí, a conectar más con... con mi historia, con el hecho de que soy inmigrante y de poder... componer canciones llevando un mensaje un poco más profundo para las personas que están pasando cosas similares. en el tema de la inmigración. Mira, hay un punto que me gusta... Bueno, que me gustaría tocar para ir terminando. Tu mamá me contó que tú desde chiquita dijiste quiero cantar con Ricardo Barjona y que lo lograste hacer, pero ¿cómo fue eso? O sea, tú te visualizaste y dijiste ok, lo voy a lograr y todo llevó a que lo lograste hacer. ¿Cómo fue esa experiencia? Estábamos en un concierto... Alfombra. Estábamos en un concierto... Estás hablando de los años 80. Yo tenía 5 años y mi mamá era la presentadora en esta ocasión del concierto de los artistas y de Ricardo que era quien estaba abriendo el concierto. No recuerdo a quién le estaba abriendo el concierto, pero mi mamá lo presentó y entonces estábamos en el backstage y estábamos cuando él estaba haciendo su prueba de sonido y yo estaba sentada en el escenario viéndolo y cuando terminó le dije a mi mamá mamá, yo quiero cantar con Ricardo Alfombra. Alfombra. Y me dijo mi mamá ¿qué? Y yo, yo, Ricardo Alfombra. Y se lo contaron a Ricardo ahí. Sí, ya se lo contamos. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo se volvió realidad? Cuando hubo la oportunidad dijiste a la madre y yo siempre quise y me logré. Yo había sacado entonces ya mis dos discos de Mare Independiente y también ya había venido aquí a Guatemala a dar conciertos para presentar estos discos y presentarle a la gente mis canciones y lo que estaba haciendo. Entonces, llegó a oídos de sus hermanas que viven acá y sus hermanas le hablaron de mí y un día así de la nada él me llamó y me dijo oye, tengo esta canción que me encantaría que la cantaras conmigo o más bien me dijo me encantaría que lo intentáramos porque sé que no es mucho tu estilo porque él sabía que yo estaba cantando mucho en inglés y mi estilo que era el blues y el jazz y todo esto entonces me dijo pero creo que puede tener mucha fuerza con tu voz probémoslo y si no sale pues no importa tal vez en un futuro podemos colaborar en algo más entonces eso me pareció muy lindo de él probemos y me dio el chance de probar entonces no sentí mucha presión porque dije ok, voy a intentarlo y si no le gusta todo bien y viajé a México y ahí lo conocí por primera vez bueno desde que tengo años que lo veía pero sí ahí mismo en ese en ese momento nos conocimos y grabé la canción increíble y le encantó y a mí también y el resto es historia mira y para ya terminar de verdad ya algún consejo que le das a la gente que está escuchando que quiere empezar a cantar que quiere empezar a tener una carrera de artística ¿qué le recomendás? bueno después de que ya vieron todo lo que me pasó no lo hagan no, al contrario siento que cada quien tiene su propia historia sus propias aventuras que no le tengan miedo al fracaso o sea yo creo que siento que es parte de es parte del crecimiento y y que sepan que siempre se van a ver obstáculos siempre van a haber momentos en donde van a sentir que que tal vez eso no es para ustedes que se quieren dar por vencidos pero creo que lo más lo más importante es tener este muy presente que si eso es lo que lo apasiona a uno que hay que seguir adelante no matter what o sea yo sí que eso lo puedo hablar de experiencia propia de mi experiencia personal eso me pasó a mí y rodearte obviamente de gente que te inspire de rodearte de tu familia o tus amigos que te estén apoyando todo el tiempo eso también es importantísimo y lo que decía de gente que te inspire porque al final de cuentas es la gente que también te va a ayudar a crecer perfecto gracias por tu hora estuvo genial y tu historia es muy inspiradora así que gracias y te deseo todo lo mejor tan lindo gracias gracias a todos por escuchar M Podcast este fue el episodio número 36 con Gaby Moreno como sabrán tenemos un nuevo espacio en zona 15 que es el estudio de MV Media Group donde ofrecemos espacios edición producción preproducción para podcast personas que quieran venir a grabar para sus videos tenemos equipo de alta calidad tenemos interfaces monitores todo lo necesario para poder empezar cualquier podcast cualquier proyecto así que los esperamos cualquier información nos pueden escribir a info arroba mpodcast.net y gracias por sintonizar MV Podcast ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.